SAMU, así como el resto de las instituciones de salud, están insertas dentro del Sistema Nacional de Protección Civil. En el caso de alguna emergencia que afecta a la comunidad, todas las instituciones tienen que trabajar eventualmente en conjunto. Y esto nos prepara para, en el caso de que tengamos que enfrentar algún desastre. Y hoy día me tocó realizar un traslado desde el hospital viejo, digamos antiguo, al hospital nuevo. De un paciente crítico, 93 años, con un cuadro de neumonia, seculado de accidente vascular y con una tracheotomía. Por lo tanto era dependiente de oxígeno. Me pareció una experiencia bastante bonita. Mi rol fue ver los tiempos desde la llegada del móvil hasta que el paciente ya fue controlado sus signos vitales en el servicio clínico que lo recepcionaba. Que también se requería un poco más de personal. Para eso tenemos también un plan estratégico la semana previa, donde vamos a estar generando altas de pacientes. Y también tenemos que trabajar con el hospital Coyaique para los pacientes que en esa semana ingresen y requieran cuidados mayores, sean todos trasladados al hospital de Coyaique. Estamos ya bastante conformes con el resultado. Todavía tenemos que analizar, hacer el informe, pero ya podemos decir que en realidad lo que planificamos se acercó bastante a lo que hoy día pudimos ver en terreno. Tenemos que hacer algunas mejores que salieron hoy día, pero en general vamos bastante bien encaminados para poder lograr el traslado de los pacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!